Teniendo como escenario el tercer informe de realidades en el municipio de Allende, Rubén Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, habló sobre los múltiples factores que generaron el surgimiento de la violencia y la inseguridad en el estado, al asegurar que esto no surgió de la noche a la mañana, y manifestó su miedo a las ofertas políticas. Esto, tras recordar que durante el anterior proceso electoral para elegir alcaldes de los 38 municipios de Coahuila, uno de ellos ganó la elección con una propuesta populista de aumentar el horario de venta de alcohol.